La siguiente facción mis amigos cotis de la que vamos a hablar es la de Imperion Elfgardiano También contamos con 5 líderes en diferentes formas Este líder es Emirfar Emraes Todas aquí son buenas pero la que yo recomiendo más es esta de aquí Ya que podemos tirarla cuando no queramos desperdiciar cartas Y nos puede servir además para leer o anticipar el siguiente movimiento de nuestro oponente Al igual que Reinos del Norte, Nilfgaard está bastante balanceada en donde lo veas Tiene las mismas cartas de héroe Y en cuanto a infantería, creo que es la sección más débil de este Nilfgaard, infantería Pero tenemos muchos espías Regularmente cuando juegues contra la máquina y se está usando a Nilfgaard Va a jugar a 3 espías, por lo cual es indispensable que utilices a los señuelos En mi caso yo siempre me decanto por 2 espías normales y un elfo misterioso En cuanto a héroes, juego en esta sección a Letos de Guleta y a Melo Coenhorn El cual es muy útil y se darán cuenta porque revive Jugamos 2 emisarios jóvenes para que se puedan aumentar su poder y tener 10 cada uno No es tan efectivo como en Reinos del Norte, ya que ahí son más cartas y son más fuertes Pero te puede hacer un gran paro en un inicio de ronda Juego al Tío Besemir en ausencia de cartas suficientemente buenas en infantería Juego al Tío Besemir, además me gusta su diseño Juego las mismas cartas normales aquí Willenhammer y Olgir von Everek, cartas imparciales Y a Ciri y a Geralt en este apartado, a Triss decide dejarla fuera Ya verán por qué más adelante En cuanto a cartas de distancia, juego a Jain A Olgir von Everek que se comparte A este héroe, Tibor Egebrak Estas dos de aquí son también bastante importantes Los arqueros de la infantería negra y arqueros de la infantería negra Tiene 10 cada una Y con un cuerno de comandante Haces Triss, es la verdad En cuanto a más arqueros, tenemos muchos de nivel 6 Pero yo me decanto más que nada por Fringy Lavigo, ya que me gusta mucho su personaje Y a Sir Bart, a Nate, que me gusta el diseño Arqueros y ciudades setolinas también son muy importantes Para revivir a estos dos de aquí En rondas futuras Cuando necesites ganar, puedes utilizar uno de estos Y revivir a un mostrote de 10 Que te puede dar la victoria En cuanto a Asedio, tenemos cartas bastante rotas El Escorpión de Fuego Pesado de Cerricania que tiene 10 El General Morphran Boris Ingeniero de Asedio Y el Escorpión de Fuego de Cerricania No recomiendo jugar más de estas Son las más importantes Y con un buen cargo de comandante posicionado En el momento adecuado Puede darnos una gran victoria aplastante Los héroes, como dije, ya los expliqué Juegan a los 4 que nos proporciona el mazo Y a 4 que nos proporciona imparcialmente el juego A Triss la dejé fuera ya que su efecto no me sirve O mejor dicho no tiene efecto y casi no me sirve en este momento En este mazo En cuanto a cartas especiales juego exactamente igual que en Reinos del Norte Dos señuelos y si me toca contra Nilbard incluso puedo meter hasta 3 Dos cornos de comandante para más que nada los arqueros negros etolianos de 10 O para los escorpiones pesados de Cerricania Una quemadura para despejar un poco el campo antes de sacar cartas fuertes Escarcheladora como ya sabemos para monstruos Niabla para Escoya Tael Y lluvia torrencial para las otras 3 facciones Una combinación de estas 3 nos va a ayudar contra las otras 3 facciones Ya que están bastante equilibradas Por la tercera facción me refiero a Skellige Por si no vieron la parte pasada Ya que al igual que Nilbard o que Reinos del Norte Tiene un juego bastante equilibrado Y un tiempo despejado para eliminar las condiciones de clima que me puedan afectar Reinos del Norte al igual que Nilbard son mazos bastante versátiles Así que no tienen gran dificultad en aprenderse a jugar Si bien este lo vas a conseguir un poco después También es un mazo con el que puedes empezar a practicar Cambiar tus estrategias Es un mazo versátil y casi casi que se juega automáticamente En cuanto a cartas normales No contamos igual que con Reinos del Norte No contamos con cartas de asamblea Por lo cual podemos meter un Gunterodim Y bajar otros más Podemos incluso meter al buen tío Dandelion Pero tampoco lo recomiendo Para eso tenemos los cuernos de comandante Este espía es bueno Pero tiene 9 Por eso yo me decanto en dejarlo fuera Ya que si tiras esto y te ponen un cuerno de comandante en el enemigo Va a ser un 18 Y va a ser demasiado ataque como para podértelo quitar fácilmente ¿Qué mazos son buenos para jugar Nilbert? Si estamos jugando como ya dije contra Skoyatael Va a ser algo... No tan buena idea Ya que en Nilbert su principal fuerza de ataque se considera en los arqueros Los arqueros negros con 10 Entonces si tu oponente juega Skoyatael Y tira sus cartas ágiles en la parte de distancia No es tan buena idea que tú tires una niebla impenetrable Ya que tus arqueros van a bajar su poder de ataque de una manera ridícula En ese caso No recomiendo tanto a Nilbert contra Skoyatael Contra monstruos la verdad que sí Ya que monstruos como digo su fuerza principal La enfocan en las partes de infantería Y aquí casi no nos preocupa la infantería En este mazo Ya que no usamos grandes cartas de infantería Y es mejor porque todos nuestros empías son de infantería Por lo tanto tirar espías y escarchelador es una muy buena idea Skellige es una fracción con la que no tienes grandes dificultades Pero tampoco es que sea tan fácil Y Reinos del Norte también tampoco grandes dificultades Pero no es tan fácil Así que las idóneas son tu poder enemigo Por así decirlo Skoyatael O tu igual porque ambos juegan arqueritos bastante Y tu mejor opción para jugar contra son los monstruos Por este episodio es todo Mis cotis y me despido Y nos vemos en la siguiente parte Analizando a esta dichosa baraja de monstruos Gracias por ver el video Gracias por ver el video